Enotera vienis, u onagra, por su nombre común, esta especie vegetal pertenece a la familia de las onagracias. Esto quiere decir que se caracteriza por tener ácido linoleico y promover la síntesis de prostaglandinas. En cuanto a sus propiedades y beneficios, es rica en compuestos fenólicos y flavonoides, cuyas semillas son utilizadas para la extracción de aceite, llamado aceite de onagra. Uno de sus principales beneficios es que puede ayudar a mantener la piel hidratada, puesto que contiene ácido linoleico, es decir omega 6, y que impide que la piel pierda agua a través de la epidermis y se descame, lo cual puede beneficiar en casos de dermatitis, urticarias, acné y piel seca. También puede ser beneficioso en el tratamiento de inflamación crónica, como ocurre en la esclerosis múltiple, en la diabetes, en la artritis reumatoide, en neuropatías diabéticas y en el síndrome de Sjogren. Algo muy importante para la mujer es que puede ayudar a aliviar los síntomas del síndrome premenstrual, tales como dolor de cabeza, ansiedad, depresión, fatiga e irritabilidad. Y también puede aliviar síntomas de la menopausia tales como sofocos o calores. Por último, pero muy importante, puede reducir el dolor en las mamas durante el ciclo menstrual, denominado mastalgia, debido a que este dolor surge por los cambios hormonales. Se ha encontrado que la deficiencia del ácido gamma linoleico puede hacer que el tejido mamario sea más sensible a las hormonas sexuales, causando el dolor. En cuanto a sus contraindicaciones y efectos secundarios, siempre consultar a su profesional de la salud, especialmente mujeres embarazadas o que estén en proceso de lactancia y evitar en menores de edad. Asimismo, personas con problemas de sangrado o que estén tomando anticoagulantes, epilepsia o que vayan a realizarse una cirugía, deben de evitarla. Y bien amigos, escriban abajo en la caja de comentarios qué usos le dan las personas a esta planta en el lugar donde ustedes viven. Gracias por ver este video. Da like, comparte y suscríbete a la campanita. Hasta luego.